Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Yo tendré que agradecerle siempre a mi madre Que el verdadero nombre mío es Elber Leonardo Conocido como Eduardo Pero el nombre oficial es Oso Ahí no hay vuelta de hoja Oso va a ser el nombre oficial Perfecto Bueno ¿Qué les puedo yo decir? Es que es muy feo hablar de uno mismo ¿Verdad? Pero quiero decirles que Primero Dios y la vida me han dado muchas oportunidades Seguiré firmándome orgullosamente Pero muy orgullosamente Mi cédula dice agricultor Quiero terminar como siempre lo he hecho en todo lado Que Dios y la Virgen Santísima bendiga a Dota Bendiga a este país y bendiga a cada uno de ustedes Muchísimas gracias Y los esperamos este 2 de febrero Porque osos son hechos y no palabras